Nalando en tus ojos, tímido y compromiso No somos cielos extraños, tú eres mi magia Quiero divertirme con mis amigas, me y tú Un poquito raro, todo el mundo así Si tú vienes podemos sentir más frío La piscina, baby, no necesitamos toballina No somos cielos extraños, tú eres mi magia Quiero divertirme con mis amigas, me y tú Un poquito raro, todo el mundo así Si tú vienes podemos sentir más frío La piscina, baby, no necesitamos toballina Nalando en tus ojos, tímido y compromiso No somos cielos extraños, tú eres mi magia Quiero divertirme con mis amigas, me y tú Un poquito raro, todo el mundo así Si tú vienes podemos sentir más frío La piscina, baby, no necesitamos toballina No somos cielos extraños, tú eres mi magia Quiero divertirme con mis amigas, me y tú Un poquito raro, todo el mundo así Si tú vienes podemos sentir más frío La piscina, baby, no necesitamos toballina No somos cielos extraños, tú eres mi magia